Las calles de este barrio te pueden llevar a tu destino. No esperaba encontrarla aquí. Tú no tienes por qué estar aquí, Laura. Pero cuidado, aquí nada es fácil. Lo que necesitas es una mujer de verdad. ¿Qué te traes? Ella es mía. Así es, Amor de Barrio. Lunes 8 de junio, 4.45 de la tarde.